En esta hermosa Navarra, tierra ideal donde nací, es donde tengo mis amores, donde siempre he pinchosa y yo viví. Hay una perla guardada, por la que sueña mi ilusión, ella es Pamplona, mi adorada, a la que siempre pise con todo el corazón. Pamplona, es la perla del norte, un rinconcito de España, con este vive feliz. Pamplona, dentro de la alma te llevo, la muerte al tiempo tu llevo, nunca me olvido de ti. Junto a sus viejas murallas, cree que la ruta llegó aquí, en sus jardines primorosos, donde un cielo de amores conocí. Son muy famosas sus fiestas, por el entierro y su emoción, Pamplona, al arte dio grandes futuras, y quien la visitara ya nunca la olvidó. Pamplona, eres la perla del norte, un rinconcito de España, con este vive feliz. Pamplona, dentro de la alma te llevo, la muerte al tiempo tu llevo, nunca me olvido de ti. Pamplona, dentro de la alma te llevo, la muerte al tiempo tu llevo, nunca me olvido de ti. Pamplona, dentro de la alma te llevo, la muerte al tiempo tu llevo, Pamplona, dentro de la alma te llevo, la muerte al tiempo tu llevo, nunca me olvido de ti.